El Día de Muertos 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 Y ya ve que luego cuentan muchas cosas De aquí del panteón Ahorita me acaba de decir Bueno, ya ven que ahorita dicen Que le debemos tener más miedo a los vivos Que a los muertos, ¿verdad? Ahorita me acaba de decir algo usted Que dice que Que se venían a robar cosas de aquí del panteón Y se han venido ¿Ah, sí? Una muchacha venía corriendo de allá Y dije ¿Qué tienen dos muchachas? ¿Qué tienen muchachas? ¿Por qué corren? Venían llorando Ay, listo Ahí está un ángel que nos llama Allá está Allá en una casa azul Estó un ángelito Que la llamaba Y dice Exacto ¿Ah, sí? No puede Se mueve Y nos llama Fíjese Y fue No, no Estaba intacto ¿Y eso fue temprano o en la tarde? En la tarde Ya en la tarde Como a las seis de la tarde Ya estaba pardeando ya Venga, señora Y nos llama Y nos saca Y nos llama Y nos saca la lengua Fui a ver Pues no Estaba por ángel Pero no hacía Pero a ella La espanto Sí, sí Ha sido el difunto, ¿verdad? Ándale ¿Y ella era familiar de ellas? No No, no era familiar Ándale No era familiar Y les quiso hacer la maldad Ah, sí Ellas salieron llorando No se espanten, muchachas No hay nada Sí, sí Nosotros vimos Venían bien temblores Y lloro y lloro No, pues Está difícil Y usted Yo creo que Ya ubica los lugares Sí, donde espantan Ándale O sea que Usted sabe mero Donde hay un lugar Donde mero Que diga No, pues aquí siempre Me han contado Y mero me ha tocado Que aquí espantan En todos los callejones El este es el principal El otro de ellas También que va para allá ¿Crees que podamos ir Un ratito ahorita para allá? Sí ¿Sí? Ah, pues ¿Qué les parece Si vamos avanzando tantito Y nada más Nos enseña más o menos Donde Donde más o menos Donde está Lo que Han espantado Más que nada Ajá ¿Sale, vale? Sí Ok Ok Vamos a ver Que haya más adelante No, pues ¿Se ha recorrido estos lugares? ¿Ahora sí que como es de las 12, 1 de la mañana? Cuando venga, se sale, sí. ¿Sí lo ha hecho? ¿Y no le da miedo? No, pero con compañeros. Ah, hombre. Como ahora, cuando fue el COVID, vienen a las 12, vienen a las 1, a las 4 de la mañana, se va a dar minutos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro, para mi familia, para que me acompañen. Para que me acompañen, mi mamá. Yo estaba ahorita antes, tenía 20 años, trabajé ahorita. Sí, y hasta ahorita... Ahorita ya tenemos compañeros, ¿no? Ah, ya tiene, entonces, ahorita ya tiene dos compañeros aparte. Sí. Ándele. Pero los 20 años, trabajé ahorita. Mire, doña Faustina, para ver que no, pero sí se siente algo, ¿eh? Se siente... Como que hacen, no sé cómo explicárselo, pero sí se siente como hasta una presión aquí en el pecho, ¿eh? Y doña Faustina, ¿por aquí mero? Sí, aquí me voy a ir parado, ¿eh? Yo venía así, ¿así? Venía de esta pomba. Sí, o sea, allá hay un caminito. Ah, ¿usted venía de allá? Sí, venía así, y esto paró aquí. Además, se me quedó doliendo de aquí, en serio. O sea, usted... Ah, haz de cuenta que usted venía de allá para acá, y ahí está parado. Ahí estaba. Sí, aquí iba a doblar. Aquí ya no me doblé aquí, porque no estaba así. Y ahora sí que, como dicen por ahí, mejor dice aquí que corrió que aquí va. Ah, doña Faustina, entonces, oiga, pero, ¿y lo que hizo ahí? Pues, me quedé parado un rato, porque no podía caminar. Se quedó en shock también. Sí, pero después, agarré valor, me caminé para allá, porque mi marido andaba para allá. Y me caminé adelante, pero ya para allá no vi nada, no sé qué. No, pues, doña Faustina, sí se está... Sí, está pesado este trabajo. Sí, no, y la verdad, ahora sí que, fánsemos ustedes, a lo mejor no están por aquí, pero se siente, se siente como una presión, no sé, como una vibra, no sé cómo explicarlo. Sí, cuando pasa por aquí, siente como que alguien me sigue. Sí. Oiga, doña Faustina, y ya ve que luego cuentan que luego, que lo que los que hacen con el diablo, que dicen pacto o algo así, que vienen por ellos a las topas, ¿es cierto eso? ¿Nunca le ha tocado ver eso? No, yo nunca me he tocado ver, pero si la gente de antes, que sí, que estaban afuera las estas cajas y las estaban, la verdad, yo nunca he visto eso. ¿Nunca le ha tocado ver eso? No, nunca me he tocado ver eso. Gracias a Dios, ¿no? No. A eso sí está muy fuerte, ¿verdad? Sí. Sí. Híjole, doña Faustina. Gracias. ¿Algo más que le haya pasado por aquí cerca? Sí. Estaba viendo, pero eso no me hizo nada. No. No. No me llamaba y nada más que me quedaba viendo. No me iba. Para allá. Ahora, doña Faustina, le agradecemos bastante el tiempo que nos está dando y nos está mostrando, doña Faustina, ahora sí que las partes donde le ha tocado, que le han espantado, ¿verdad? Que ahora sí que le han salido, ahora sí que personas. Aquí nos vino a enseñar el lugar exacto donde a ella le tocó, ahora sí que vivir esta experiencia de ver un muerto prácticamente, ¿verdad? Un fantasma. Sí, este, y pues ahora sí que, sí se siente, no sé si, este, ahora sí que yo no soy el único que lo sienta así, de una persona aquí en el pecho. Sí, sí. O no sé si traiga miedo también a, doña Faustina, la verdad le agradecemos bastante esto que nos ha contado, este, y pues ahora sí que un poco de lo que ha vivido doña Faustina, ya ven que nos ha contado que le ha tocado ver personas, él nos vino a enseñar el lugar donde se le apareció, le ha tocado que le vengan a robar aquí a los muertos también. Sí, y habla, y viene, y le habla a la gente si no hay nadie. Pero cuando nos dice que le han venido a robar, ¿qué le roban aquí? Ah, pues le vemos cositas de los muertos que dejan. Ajá. Ah, pues cositas de ellos. ¿Y nunca se han robado los, 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 los... a los muertos? Pues no, 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 es lo que dejan ahí los pertenencias de ellos se abren las puertas, con llave, se les quita la llave, se llevan las pertenencias de ellos, de ellos, pues, pero el muertos es un confesado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doña Faustina, le agradecemos bastante y pues vamos a ver si al ratito nos venimos a hacer una vuelta para, para ahora sí que, para meternos más adentro, y a ver si no nos toca lo que le pasó a usted, doña Faustina. Si doña Faustina Muchas gracias doña Faustina Vamos a pasar a retirarnos Porque vamos a regresar ratito Si usted no nos permite ¿De qué horas a qué horas está aquí doña Faustina? Yo estoy desde las 6 de la mañana Hasta la... La puertita y chiquita queda abierta Yo la cierro la grande A las 5 La chiquita queda abierta A veces cierro la grande Porque no hay muertito, la abremos cuando hay muertito ¿Hay personas que vienen en la noche A ver a sus familiares? Pues a mí, sí Por ejemplo En este día de... La gente está... Viene, viene, sí Y a ver cuáles vienen los días de muertos Vienen aquí ¿Hasta qué hora se cierra El panteón para este día de muertos? Bueno, he hecho la puertita chiquita No se cierra Está abierta 24 horas Sí La grande si la cierro Porque pueden meter carros o animales Pero la grande Pero la puertita queda abierta Queda abierta Para todo el público Sí Ok ¿Y le ha tocado que ha llegado gente Que se ha quedado a dormir aquí? Sí Porque ya han tomado, ¿no? Sí, sí, sí Ya se quedan bien borrachas En esa puertita ¿Le ha tocado levantarlos? No Nunca le ha tocado No me da miedo a mí Sí Que se vayan a enojar Que se vayan enojadas Solitos Como llegaron solitos Sí Que se vayan ¿Van? En esta puertita Porque a veces me lo han temprano Que quieren un tepulso Y vengo a enseñar Y he visto hombres En los propios dormidos Madre, le dan la vuelta ahí Están ahí Sí Bueno, doña Faustina Muchas gracias Vamos a pasar a retirarnos Y le agradecemos bastante Estas palabras que nos dio usted Esta pequeña Ahora sí que entrevista El estar 30 años Trabajando en un cementerio Un cementerio municipal Pues no es nada fácil, ¿verdad? Y pues andar Al final se le gusta matar ¿También, doña Faustina? Y aquí sigue firme Sí, aquí sigo Y por necesidad Que ya no trabajo, ¿no? Ya escucharon Ahora sí que por necesidad Doña Faustina Aquí sigue trabajando En el cementerio municipal A pesar de los sustos A pesar de Ahora sí que los malgratos Acá está doña Faustina Y de verdad le agradecemos bastante Una persona de admirar Que a pesar de su verdad Como pueden ver El caminar aquí sigue Sigue firme Y ella en su trabajo Y le agradecemos bastante Este tiempo Que nos brindó Nuestra amiga Doña Faustina Y pues esperando Que Pues ahora sí que Que valoremos Estos trabajos también Hay que ver Ahora sí que Valorar a estas personas Más que nada Que están en día con día Y ya ve Nos dijeron Que cuando Nos contó Cuando vinieron a robarles Cosas aquí Que ella andaba Con su esposo Pues viendo Que qué onda Pues haciendo lo que Pudieran ellos Y pues la verdad Es admirar eso Pues venía de México Vi acompañado a mi patrón A cita médica Y agarré un taxi Y el taxista Me bajó de volada ¿Por qué? Bájese señor Muchacha bájese por favor Porque yo al panteón No voy ni a contar dinero Y me bajó De volada Me bajó Y agarré otro taxi Lléveme señor Al panteón O también le va a dar miedo Me dijo el taxista No, súbase Yo la llevo Ándele pues Ya me subí Y ya le platiqué Oye, ¿por qué? El taxista le dio miedo No, es que dice Que al panteón Ni a contar dinero Que él le espantó A una pareja Que se mataron Y tuvieron un accidente Se murieron los dos Ajá Y ya de ahí Este Se los levantó Y los trajo aquí Al panteón Y le dijo ¿Ustedes a dónde viven? No, yo vivo Para el panteón ¿A poco? Sí Ah, está bien ¿Y qué hacen ahí? No, pues nos cuidamos Que se sube Y se bajaron Y así que prenden Que abre la puerta Se bajó Que le dice Dame la llave Para abrir la puerta Y que le dan la llave Y que abre bien el candado Y pues antes Esa puerta no se cerraba Ahí La puerta estaba abierta La chiquita La chiquita siempre queda abierta Siempre queda abierta El portón es que cierra O no más Que cierra Y que se mete Y que el taxista Todavía dice Que les aluzó bien La luz Que se meten Los dos Como si nada Se metieron Y que se metieron Y que el taxista Estaba luzándonos Para que se metieran Ya después Dice que no le gustó Que ya se metieron Que ellos están locos Dice A estas horas Dice Ahora viven Para allá Y al dar la vuelta Al puente del canal Para ir para la carretera Dice que Que prendió la luz Y buscó Le dieron un billete De a 20 Cuando en aquel tiempo Cobraban 18 pesos En aquel tiempo Cuando se mataban Todas esas personas ¿Cuánto es? Dice Son 18 pesos Que le dieron billete De a 20 Dice Ah Dice Espérame Le voy al cambio Le da una moneda De a 2 Y al dar la vuelta Al puente Dice que agarró El billete de a 20 Y dice Voy a ver El billete de a 20 Que desapareció El billete de a 20 Y la moneda De a 2 Y ya ahí Y son Dice Ay Dice Que raro Dice Ya cuando dio la vuelta Dice Que todos los leyes De la piel De la cabeza Que se le alzó Dice Que sintió bien feo Que le dio mucho miedo Al taxista Y pues Ya no quiere venir Para acá Entonces A poder Pasar Entonces Le aparecieron Le pidieron Ahora saque el viaje El viaje Para que lo trajeran Para acá A la pareja Y eso Ya estaba muerto Oye Y usted aquí también Le ayuda a doña Faustina Entonces Ahora si que Ahora si que Están en familia Prácticamente aquí Apoyándola Más que nada Y pues ahora si Que bueno que ya La estén apoyando Para que no se sienta sola Y para que no se vea sola Más que nada Doña Faustina Si Si Aquí todos nos apoyamos Que bueno Y a todas las personas Que vienen A todos Les damos servicio Y Las que dicen Que se les perdió Su familiar Andamos con ella En un estado Hasta que la encontramos O sea Que se le perdió Como Ah Porque no saben Ya no las encuentran Veníamos para acá El grupo estaba bien solo No había ni luz Ni nada Teníamos como Cuatro perros Y Ellas siempre se pasaban Ellas eran sus guaduras Los perros Ah si Y dice que Nos dice una señora Andes guachas Vayan a ver a su mamá Y anda Dice Pobrecita anda sola Anda con sus perros Y No Le digo a mi mamá Aquí está No Dice Anda allá Dentro del panteón Vayan a ver Ah Entonces ya la ven Entonces ya la alucinan Y ella estaba en la casa Doña Faustina Entonces ya es famosa ¿Qué doña Faustina? Ya es famosa Con los muertitos ¿Cómo le dicen a doña Faustina? Tina Doña Tina Doña Tina ¿Y usted? Mónica ¿De whisky? No ¿Naranco? No Doña Mónica Muchas gracias De verdad Por contarnos Un poco De lo que le ha pasado Aquí en el panteón Ahora sí Que en su estadía De trabajo De verdad Le agradecemos bastante A rato vamos a venirnos A echar una vuelta A ver si nos acompaña Como eso de las 12 de la noche Hola Medita la nueva A ver que el diablo está suelto No nos acompaña doña Mónica No No doña Mónica Ándale O como quiera Podemos venir Para que nos acompañe usted Así que esté pardeadito puesto Como a las 7 o 8 Vaya que sí ¿A qué le caigo entonces Como a las 8 doña Mónica? ¿Dónde le encuentre? Usted me va a acompañar Porque va a ser mi guía usted Para que se me espante Me abrace Luego luego va a agarrar bueno ¿Sí doña Mónica? ¿Me acompaña? Sí Ya está Entonces al rato voy por usted para allá Sale vale Sí Muchas gracias doña Mónica Entonces nos vemos al ratito Sí Vámonos Ahorita nos vemos al ratito Venimos con doña Mónica Va a ser nuestra guía Muchas gracias a doña Faustina Muchas gracias Nos vemos Y al ratito continuamos Ay no no doña Mónica Nomás no me vaya a soñar Andamos acá de este lado Y andamos en el Panteón Municipal Y nos acompañan nuestras amigas Yareli Y Bianca Y Bianca Nos las encontramos Y les dijimos Vamos para el Panteón Municipal Y se los acompañamos Vamos a ver si es cierto Que muy valientes Pues vamos a dar un recorrido Aquí por el Panteón Municipal Ya ven que ya se acerca El Día de Muertos Y pues vamos a dar un paseo Aquí en el Panteón Municipal Y acompáñenos Vamos Vamos a hacer un pequeño recorrido A este Panteón Municipal Hace ratito Venimos con Con doña Doña Tina Estuvimos conversando con ella Ella es la que cuida aquí el Panteón Y pues ahorita vamos a dar un recorrido Queríamos venir con doña Tina Pero no pudo Y vamos a dar un pequeño recorrido Ahora si que a nuestra suerte Ya que Pues está grande el Panteón Está grande Y ya ven que es casi como un laberinto Así que vamos a ver Que tal nos van Recorriendo el Panteón Municipal Y con la aviante Y con la yarevi ¿Verdad? No, no, no Vamos a ver 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 Panteón Municipal Hace ratito Nos dio un pequeño recorrido Doña Faustina Donde nos mostró también Por cierto Donde se le había aparecido Una persona ¿Verdad? Hasta Si a alguien se le desaparece Me pongo ¿Cómo se llama? Sí Venga Venga Si está aguantando Adelante Si está cuando te ponga bien Si yo casi No 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 Venga Venga Ándale Ustedes Adelante Pásen Né Ándale La Cámara de la Cámara Este ya está prácticamente abandonado Quien sabe de cuantos años No sabemos ahora si que no pueden A cual fondo también se reúne ya Mínimo unos 5 o 10 Más Pero esta no se va a saber Del 12 Imagina esta será el más reciente El 16 de noviembre del 2012 O sea que cuantos años tiene Casi 10 años 9 años 9 años Vamos a avanzar para allá Y todavía más para allá Están esas 3 Esta está bien cubierta ya de De las ramas de aquí del árbol que creció Y esta grandota que también está ahí Quien sabe cuanto tiempo tenga también ¿Qué es lo que se llama? ¿Eh? ¿Eh? Continuamos acá dando el pequeño recorrido al papel municipal Andamos con nuestra amiga Yareli ¿Y el cidadel? Y el ciladot Estas son de las que han dado los cambios ni de estas lápidas Y mira, pues hasta que parece que no son de Y ya viste que no son ni de las ¿Qué dice aquí? 21 y esa persona falleció en 1924, hace 97 años O sea, casi, ¿cómo se dice eso? ¿Un centenario? ¿Un cemento centenal, tía, protestante? Sí, sí, ya A ver si encuentran, la verdad, esta lápida está como tenebrosa o no sé cómo decirlo ¿Por el acabado? Como que es el mero cemento, ¿no? También, porque no es de los del mármol que están haciendo Es de cemento, prácticamente, ¿verdad? Sí ¿Para qué? ¿En serio? Sí ¿Qué fue? ¿Tú lo hizo también? Sí ¿Qué está abierta esta, mira? Sí, está abierta ¿Ya vieron? Ya está como que está soñando aquí ¿Cuánto sería esto? Mira 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 Mira, aquí Mira, aquí te esperamos Mira, aquí te esperamos Oigan, de eso no hay nada Oigan, de eso no hay nada Esta es la que tiene como, porque está prácticamente destruida, mira Mira Yo me imagino, sí, pero yo me imagino que más o menos tendrá La edad de la, la edad de la anterior, ¿no? Que vimos ¿Será? La que tiene 97 años Se ve más o menos como de ese O quizás un poco más reciente Pues vamos a ver si nos quedamos con la duda Si alguien de los, de los que nos están viendo en el video Sepan Los que hay que nos pongan en los comentarios Si alguien sabe que lo comente Que nos hagan alguna referencia Esto quizás no nos hacemos para molestar a ninguna familia Ni nada Ahora sí que prácticamente Es mero, meramente Prácticamente un recorrido Este Ya ven que se dicen mitos Y leyendas sobre los muertos Que salen en el panteón Y tantas cosas Y pues queríamos Quisimos venir a ver Ahora sí que Verlo con nuestros propios ojos Y pues ahora sí que nos nació la curiosidad No, no, no No tratamos de no decir nombres Ni apellidos, nada En ninguna tumba Todo esto Ahora sí que Cuidando con todo Con mera cuidado todo esto Nada más lo que Ahora sí que Lo que nos llama mucho Es la curiosidad De la antigüedad De cada tumba, ¿verdad? Que la que encontramos Que eran 97 años O sea que ¿Cuántos años tendrá este panteón? Ese se nos olvidó Preguntarle a doña Doña Faustina Doña Faustina Ella dice que tiene 40 años ¿Qué pasa? Sangre ¿Eh? Sangre Hola Mijo, este sí está muy tenebroso Enfócalo bien, ¿eh? Pero así se va A ver, a ver Se ve que sí Pues no soy forense Pero sí parece, ¿verdad? Yo creo que son 100 años O hasta como aquella Es la primera Creo que es la que no más Que tiene todavía La descripción La descripción Casi con el que 7 años ya Vamos a ver ¿Aquí hay menuda? Sí Sí Se siente el nervio, ¿verdad? Sí se siente el nervio Pero pues hasta el momento Solamente hemos escuchado Ruidos Pues ahora sí que Estás en un lugar solo Yo creo que por eso Son los oídos, ¿verdad? ¿Aquella también? Sí, ¿verdad? ¿Eso también, no? Ah, sí, 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 también Esas están Como les digo Más que nada Nuestras curiosidades La verdad No tengo idea Vamos a tratar De investigarlo Antes de Este Esa sí tiene Este Una cruz acá Pero no tiene Fecha Además tiene las iniciales Tiene 1945 Ah, aquí está Ah, pero es 2015 Esta está reciente No, no, no Esta es otra Entonces Es que yo he escuchado Que dicen que también En los pantiones Dejan cosas así Como para la maje negra ¿No? Ah Y me espantó esta cosa Como ya van Es la segunda Pero ya sé que Ya vi que es Es que me espantó Porque se sumen Y pensé que era una Porque parece bolsita Ajá Pero ya sabes que es Es la vez que vienen En la azul En la verde Claro Pero sí me espantó Eso Mira, ahí otra Mira, ve ya Ahorita 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 Agregando los que Participaron en este video Ahí nuestra amiga Doña Faustina A doña Mónica A la Yarelli A la Bélgica ¿No era Bélgica? A Bianca A Bianca Sí, es cierto A la Bianca Muchas gracias Y nos vamos a terminar Este recorrido Esperando que les haya gustado Este Tal vez no No encontramos algo Este Muy muy fuerte verdad Pero si se escucharon los ruiditos Ya vieron que Pues espantados si andamos Así que digamos valientes Yo no soy que digamos Vamos a continuar Nos estuvieron acompañando En este video Y pues les agradecería que nos ayuden a compartir Dejen en sus comentarios Las tumbas que visitamos Si ustedes saben donde hay más Antiguas Dejen en sus comentarios Y si conocen la tumba Ahora si que no supimos De cuanto tiempo Nos encontramos dos tumbas así en la no Tres Si nos dicen ahí en los comentarios Se los agradeceríamos bastante Más o menos si ustedes saben que tiempo tienen Jugaremos Muévete luz verde ¿No? No nuestros nervios Se escuchó ligeramente un grito Se escuchó ligeramente un grito Yareli y Bianca Ya le dijo Bel La Bélgica Este Muy muchas gracias Allá Tere Muchas gracias A nuestra amiga Anda ¿Nuestra amiga cómo se llama? Laura Laura se me olvida el nombre Laura A la Laura muchas gracias Y pues vamos a Vámonos ya Porque aquí espantan La Bélgica La Bélgica ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.